Estamos en la ciudad sagrada de Caralba, considerada la más antigua ciudad de América, ciudad sagrada. Según el guía nos dice que aún no se saben las razones por las cuales abandonaron esta ciudad, pero se maneja la hipótesis de que fue el problema del niño que afectó el sembrío de la casa. Y la gente de acá se dispersó formando las diferentes culturas pre-incas de Perú, que son ya conocidas como Chambí, Pará, 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 etc. Deberían de venir a visitar.